Hola, que tal amigos de la agencia de viajes Manitoba Travel, aquí tu amigo Uriel Martínez grabando desde los Estados Unidos, si, desde la isla del padre en el estado de Texas, esto es en el mágico valle de Texas, grabando un hermoso video para nuestros clientes, amigos y seguidores de nuestras redes sociales, te gustaría conocer este hermoso lugar, la isla del padre, bueno, puedes contactar a la agencia de viajes Manitoba Travel y nosotros podemos hacer preparativos para tu próximo viaje en los Estados Unidos, en el valle de Texas, si, ve la hermosa playa de la isla del padre, tu puedes venir y disfrutar de este hermoso lugar, te voy a mostrar brevemente la zona hotelera que hay aquí a mis espaldas, hay una cantidad impresionante de hoteles, si, tu puedes venir, hospedarte en estos hoteles, mira nada más, primera línea de playa, si, en la primera línea de playa aquí en la isla del padre, a tan solo 40 minutos, 40 minutos, nada más y nada menos que desde Bronzeville, Texas, esto es en el sur de los Estados Unidos, te gustaría disfrutar de unas hermosas vacaciones junto con tu familia, con tu amada, con tus hijos, con tus compañeros de escuela o sencillamente venir y disfrutar un tiempo de contacto con la naturaleza, con la arena, con el sol, con la playa, bueno, la agencia de viajes Manitoba Travel puede hacer planes para que puedas contar con tus documentos en regla, si, podemos ayudarte a tramitar tu pasaporte, tramitar tu visa americana, si es que aún no la tienes o si está vencida y quieres renovarla, podemos renovarla o también podemos preparar tu itinerario de vuelo, tus viajes para que puedas venir y disfrutar de un viaje de familia, si, no olvides en la agencia de viajes Manitoba Travel, Uriel Martínez y su equipo de colaboradores, estamos listos y contentos y será siempre un placer poder ayudarte, no olvides en la agencia de viajes Manitoba Travel con oficinas en México y en Bolivia, tú, tu familia, tus amigos y todos, todos tus conocidos y vecinos siempre pero siempre serán bienvenidos.